Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo live, esta vez voy con Sibir AD Carry Y vamos a empezar a comprar los objetos, botas y pociones Vamos a comprarnos una de mana ya que el enemigo tiene un Blitzcrank y va a necesitar bastante mana Vamos a repasar los equipos, yo iba a ir de principio en medio Pero con los que me ha tocado son tan majos que los 4 son una premadre Y como yo he dicho primero mid, han dicho que no, que o cogía ADC, es decir AD Carry O me reportaban todos juntos, vale, es decir yo digo medio primero Y porque son una premadre, por cojones tiene que ir al medio Me parece bastante, bastante bien En fin, vamos a repasar los equipos, tengo de support a Lulu Ellos en la línea de abajo, seguramente tengan a Blitzcrank junto con Katelyn Blitzcrank de support, lógicamente Arriba tendrían a Olaf contra Choja De jungla tienen a Lee Sin, tenemos, perdón, tenemos a Lee Sin contra Sibana Y del medio tenemos a Elise, el nuevo campeón O campeona, mejor dicho Contra Zigg, fiesta de la piscina para también aclararlo Que es quien me ha quitado la posición Pero bueno No hay cosa que me dé más rabia que porque sean una premadre ya Tengan que tener siempre la razón, pero bueno En fin ¿Qué? ¿Por qué me pinguea? Que no me da la gana No quiero adelantarme Tienen un mejor En principio Tienen un mejor early Dado que Blitzcrank aguanta con la pasiva Además de tener un daño considerable Y Katelyn, bueno, con los Siete, si no me equivoco Con los siete auto-atacks Tiene ese ataque Aumentado Y la verdad es que también es bastante Difícil de enfrentar Vamos a farmear Pasivamente Que básicamente lo que necesita Lo que necesita Sibir en un principio Eso sí, no me voy a dejar acobardar Exactamente No sé por qué le he pingueado Le he pingueado Lo que le quería echar es prender Un fallo de cálculo El enemigo también parece una premadre Una pemade Que si no luego gente se cabrea Si no digo pemade Blitzcrank han salido por el lado Yo no voy a dar el SS Al menos no es mi trabajo Además si son una premade Que se comuniquen entre ellos Que seguramente Puedan Se me están escapando todos ¿Qué le has comprado? Se va a utilizar el truco A medias Hay un truco que si te pones aquí Bueno, ya lo explicaré Un día que esté con support Si te pones aquí Y Das por aquí A una zona De hierbajos El war se pondrá en En río Sin necesidad de Es ponerte a mayor peligro Es una forma muy buena Si el enemigo te tiene Bastante acobardado No le quita nada Tengo que estar dentro De cuando me haga eso Joder Un poquito tarde ¿No? Ese escudo Presiento Que ha sido tarde ¿No? Es cosa mía Quizás Bien Eso es a lo que me refería Bueno Esa 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 Kailin Está A punto de caramelo Claro que yo también Así que Arriesgarme poco Como ya he dicho Tienen un Mejor early O al menos eso creo Y estoy farmeando Muy muy mal 16 Frente a Los 15 De Kailin Realmente debería llevar Muchos más No he llegado a echarle prender Pero vamos La podríamos haber matado Pero no tengo mana Eso es otro Otro fallo No me está gustando Nada esta partida Normalmente cuando juego Contra el Blitzker No me gusta A pesar de que Sivir sea Entre comillas Un counter De Britzker Dado que Si se echa la e Al momento oportuno El gancho Queda totalmente Inutilizado Sigo pensando Que Es difícil Es muy difícil La tener Justamente Cuando echar la e Y el farmeo Que estoy teniendo No me gusta Tampoco Nada Vamos a ver Si os tengo Esto es Ahí estamos Aunque no tengo Nada de vida Prácticamente Podrías poner un War y tal ¿No? Por ahí Yo que sé Opino Exacto No sé si la mato Yo creo que no 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 la mato Pero la habré dejado Muy muy poco Que rabia Venga ya Me voy a ir a base Aquí no aguanto Es más Si quieren Me pueden hacer Un diveo En todas reglas Hubo un tiempo Que me gustó Ser AD Carry No es que me disguste Pero Me gustan más Otras líneas Y precisamente Ahora mismo No quería jugar AD Carry Y parece que Parece ser que Estoy sufriendo Eso mismo Es decir Que no quería ser AD Carry Vamos a ver Que compramos Un poquito de vida De mana Y De vuelta Normalmente Concebir Solo Ser muy agresivo Lo único que Claro La línea que tienen Es muy difícil Ser agresivo Y nuestro jungler No está gankeando nada A pesar de Ser una pre-made Con el support Parece ser que No le interesa Gankear la línea de abajo Vamos a ver ¿Por qué Coño Me ha activado Eso Quería utilizar La W Doble mierda Que tarde Me ponen los escudos Hola A ver No se ve Tu Tu gancho Digo Tu gancho La pasiva De tu R No Tranquilo Y se pone El escudo Bueno Vamos a ver Si hacemos algo Realmente Ha sido útil Esto que hemos hecho Si le hacemos un combo Al ver Es que no le matamos Pero Bueno Qué partida más rara Qué partida más rara No me está gustando nada Como estoy diciendo Bueno Al menos con este daño Ya puedo Puedo Farmerar a gusto Eso Quitame el minio grande ¿Por qué avanzas tanto? ¿Por qué avanzas tanto? ¿Por qué avanzas tanto? Exactamente ¿Por qué has hecho eso? Yo no sé Por qué se ha adelantado Ahí el support No se debería haber adelantado Llevamos la de perder Además de La una muerte Totalmente gratuita Me voy a comprar porciones De manada Porque No estoy atinando mucho En la E Es una cosa muy importante De Sivir Tienes que atinar En la E Lo digo yo Porque parece que El support no No le gusta Decir los SS Y espero Si se quedan abajo Me voy a llevar Un farm bastante rico Digo abajo Si se quedan en el medio Parece que se van a vaciar Esa farm es todo Mía Si llego Claro está Si no llego Bueno Vamos 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 a intentar Pusear lo máximo posible Así que pierdan ellos La mayor cantidad De farm Además Mira Puedo llegar un poco A torreta Gracias por el maná Y yo ahí Ya no pinto nada Acabo de recobar El farm Que me llevaba Y yo ¿Qué hace ese Ese choja? ¿Qué hace ese choja? ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí? Madre mía, tío Yo no sé ¿Qué pretende la gente? Yo no he muerto ninguna vez Y Por mí no va a ser Que se van a fidear El enemigo Os adelanto ya Que seguramente Esta partida Este perdida O al menos eso Es lo que Me da a parecer a mí Hostias He echado la R Solo para A ver si lograba huir Bueno Y entre lo que cabe Logrado Así que tan mal Después de todo No es todo Yo no sé Que pretendo hacer Ese Blitzcrank Vale Se me ha parado el juego Bien Me encanta Intentar Rannador Conexión Por favor Gracias ¿Por qué te adelantas? ¿Por qué te adelantas? ¿Por qué te adelantas? ¿Por qué te adelantas? ¿Qué pasas conmigo? ¿Por qué te adelantas? De inmediato Tu equipo Ha destruido Una torreta Por el honor De todos Bien 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 No mueras ahora Con una trampita Por Dios Vamos a decirle buena jugada No la he hecho mal Y vámonos a base Que nosotros también tenemos Ya para un espadón Y con un espadón Sibir hace Mucha, mucha pupa Y me queda nada También para Vamos a ver Que me llevo de premio El espadón Además de De nada más Ya me puedo volver Sí que me voy a pillar Algunas pociones Siempre Las necesito Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Pero me gusta Echar demasiadas Curs Será porque Por el daño brutal que tiene Vale, vale La partida La partida A mi no me está Y no me está Diendo mal Del todo Pero bueno Lo que he dicho No La El carry enemigo Va dentro De lo que cabe Bien Porque se ha llevado Unas cuantas muertes Lolo 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 ¿Qué haces? Lolo 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 Pero cállate Adiós ¿Por qué te adelanta? ¿Por qué se ha adelantado tanto? No entiendo ¿Por qué se ha adelantado tanto? No se debería haber adelantado tanto ¡Ah! Qué rabia me da Estas ocasiones En fin No voy a contestar Porque son una primade Y si no Se me van a poner A decir el tonto Qué rabia me dan Estas ocasiones En fin Me dicen Va ¿Por qué me roba farm? Eso es una cosa que he dicho También en la guía No me robes farm En la guía de jungler No robar farm Una cosa es defender la línea Y otra cosa es robar farm Es decir Si ves que tu aliado Ya está llegando a la línea No No sigáis Atacando los minions Dado que ese es un farm Que perfectamente Se le puede llevar ya El que lleva la línea Vamos a ver si estas torretas caen Vamos Vamos Porque atacamos al support No lo sé Pero dejadle Dejadle ¿Por qué seguís? ¿Por qué seguís? Y voy a morir Y al final voy a morir Ya me voy de ahí No puedo seguir ¿Por qué se han metido dentro? No entiendo Nos habíamos llevado La muerte de Blitzkran Y ya está No hacía falta Llevarnos más Con llevarnos eso Y la torreta Perfectamente no la podíamos Haber llevado No sé que han intentado La verdad Pero no El novato soy yo ¿En serio? Choja se ha comprado La chispa iónica Es un objeto Que nunca le he visto Utilizar a Choja La verdad Se escapa Como es lógico A la batalla Ha muerto Un aliado De inmediato Hasta la mato Hasta la mato Adiós Sivir tiene mucho daño Es una cosa Bastante Que me gusta mucho De Sivir Dado que Si vas de carry Tienes que tener daño Lógicamente Y para mi Es una de las que Más daño tiene Destrozo la torreta Da igual Da igual Da igual La destrozo Muy buena Muy buena Vámonos Vete ¿Por qué ¿Por qué vas por ahí? Lulu No te comprendo Buena 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 Bueno Pues después de todo A pesar del mal comienzo Que he tenido No me está yendo mal Del todo Ahora mismo Así que Vamos a seguir comprando Vámonos a por otro espadón Daño brutal Con Sivir Yo creo que Sivir Es uno de los pocos carries Que no necesita Meterle velocidad de ataque Aunque si le se la mete Claro Claro Está Siempre le viene bien Pero yo creo que es uno de los pocos Que no necesita Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Pero el culpable Seré yo Se están haciendo dragón O al menos eso creo Vámonos a A bot Para limpiarlo Hombre Sería lógico Que se llevaran un dragón Si no me equivoco Mírale Lo que dije en la anterior partida Los que se creen Que una línea Es suya Y de nadie más Y Aunque sea a minuto 30 Están ahí Pues mira El Chojab Básicamente Está haciendo lo mismo En esta partida Esa Kailin Parece que no Que no se ha dado cuenta Que yo domino esta línea Más que ella Parece que no Hombre Gracias por el mana gratis Yo te lo agradezco En serio Me viene muy bien Sí, sí Mucho quejarte Pero Que te han matado El juego es De equipo No solitario Y si te vas solo Lógicamente Vas a morir El juego es así No tengo flash Mierda Alguien me da ayuda Que va No Igualmente Pensé que tenía flash Por eso me he ido por ahí Y no he seguido recto Ha sido un fallo mío No puedo culpar a nadie En esta ocasión En fin Voy a ir por el Filo infinito Ya tengo la sanguinaria Así que Filo infinito Vamos a ver Ahora mismo No me voy a comprar nada Después seguramente No sé por qué irme Sinceramente Puedo irme perfectamente Por esto La sigona se está quejando Pero si vais ganando ¿Qué más te da? Hombre De farm No van ganando Eso va Vamos ganando Bastante Incluso el jungler Lleva prácticamente El mismo farm Que lleva Que lleva su Su carry Pero bueno Yo Yo tengo una pregunta Si son una pre-made ¿Por qué no se juntan Y hacemos ya Team 5? Pregunto Ya es tiempo De hacerlas Me voy a ir al medio Pero bueno Aunque Iniciemos una Team 5 Logremos Iniciar Una Team 5 Vamos a perder Porque El Chojano Está en nuestro equipo Está ahí En su top Atacando Torreta Y ya está No está haciendo nada más Eso así dice Llevamos una cantidad De faro impresionante Y va a morir ¿Dónde he tirado Se sacó Glissing? Pregunto Y dale Es un juego De equipo Yo no sé La gente Es que Me da mucha rabia La gente Que se cree que No sé En fin Da igual Un segundo He visto por aquí Una cosita Que me va a interesar Ahí estamos Elise Se está haciendo Pura AP No lleva mucho Farm ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale ¿Por qué pone siempre Esa trampita? Yo creo que Lo está haciendo Ahora mismo Por tentación Sabe que estoy yendo Siempre a las trampitas Y yo creo que Lo está haciendo Por tentación Para que vaya A pesar de eso Voy a ir ¿Por qué nos estamos Alejando Tanto Tanto Uno del otro Y yo no voy a decir Nada Porque Como ya he dicho Son un equipo Y si digo yo algo El que se equivoca Soy yo Muy buena Muy buena Muy buena Y bueno Se han rendido Hay uno que Por lo visto Ha estado Ha estado AFK Y espero que os haya gustado Esta partidita Con Sibir Carry Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Y adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.